La igualdad de oportunidades y la protección de los niños que son del futuro del país es una política prioritaria que se complementa con ofrecer condiciones que promueven el desarrollo de la familia. La participación comunitaria y la educación de calidad con valores son el pilar de la formación de ciudadanos libres. Vota a PAN.